Creo que hice un viaje y ese viaje fue a Europa donde duré un año y tuve la oportunidad de estudiar francés en París. Ese fue mi regalo de 15 años. Horrible. Tenía brackets, era cachetona, era muy diferente. Pero bueno, era siempre feliz. Entonces, bueno, aproveché esa oportunidad y bueno, para los que lo celebran o los que no lo celebramos, pues 15 años es una fecha muy importante y yo creo que eso es toda una novedad lo que vamos a vivir aquí.